Así es, esta mañana de esta manifestación fue organizada por padres de familia interesados en que sus hijos estudien la carrera del magisterio en el Instituto Normal Mixto de Occidente, Justo Rofino Barrios, del departamento de San Marcos. Veamos. Padres de familia de interesados en ingresar a la carrera de magisterio manifestaron pacíficamente por las principales calles de los municipios de San Pedro, Zacatepeque y San Marcos, dando a conocer su inconformidad a la reforma magisterial. Lo hacemos con el objetivo de velar por la gente pobre, porque hay personas que a duras penas logran mantener los tres años de sus hijos, ahora digamos cinco años, que es un poquito difícil. Fíjense que ahorita hay un aproximado de 200 personas, pero día a día se van a ir sumando, se va a sumar el magisterio, se van a sumar a otras organizaciones, que es nuestra base fundamental. Cerca de dos mil estudiantes de quinto y sexto magisterio del Instituto Justo Rofino Barrios de la cabecera departamental programan medidas de hecho para presionar a las autoridades. Vamos a estar tapando fronteras como las calles principales y también manifestando la inconformidad que tenemos delante de las instituciones públicas de gobierno, como es dirección departamental, gobernación y otras instituciones en general, ¿verdad? Mientras que los padres de familia de nuevo ingreso y que no han inscrito a sus hijos presentaron un pliego petitorio al gobernador departamental y al director departamental de educación para hacerles saber a las autoridades superiores que rechazan la carrera a cinco años y que de inmediato se den luz verde a las inscripciones en la carrera normal. Por una Guatemala en paz, Whitmer Barrera. ¡Gracias!